Tocaste mi ventana y me hechizaste con tus mundos de color De manera profana me intoxicaste de eso que llaman amor Recuerdo los días en los que decidiste ya no más quererme Eras de una vez Y me llevaste en un viaje singular A miles de mundos que jamás llegué a soñar Y los días son los humanos A la historia que no está escrita Un día en la mañana Al despertar me encontré en el computador El mensaje de un fantasma Que se ha apoderado de mi día soy Recuerdo los días en los que cerraba mis ojos para verte Eras de una vez Y me llevaste en un viaje singular A miles de mundos que jamás llegué a soñar Y los días son los humanos Y los días son los humanos A la historia que no está escrita Y lasminute y noslotan H особенно titulares Lo menos In Utifis Res